Montecarlo, Montecarlo, me llevo eternamente a mis recuerdos Como un juego del destino, por más que ando en los caminos, vuelvo siempre a ese lugar Montecarlo, Montecarlo, me llevo eternamente a mis recuerdos Como un juego del destino, por más que ando en los caminos, vuelvo siempre a donde estás Montecarlo Muestra Centenario Nuestro objetivo es promover y dar a conocer la labor de los artistas de nuestra ciudad Ponemos en marcha un proyecto como parte de la historia local Me llevo eternamente a mis recuerdos Como un juego del destino, por más que ando en los caminos, vuelvo siempre a ese lugar La Nota Banda formada durante el año 2020, compuesta por tres integrantes Carlos Stuber en el bajo, Martín Álvaro en la batería y Armando Maidana en guitarra y voz Realizan covers del rock nacional e internacional Cabe destacar que el nombre de esta banda, La Nota, es de una banda formada en los años 90 por uno de estos tres integrantes Son de Montecarlo y no quisieron estar ausentes en los festejos de los 100 años de nuestra ciudad Los escuchamos Regalaste una botella Te fui a un whisky y un portador Sé probarla y me di cuenta Está abierto y empezado Y ese detalle, ese maldito detalle Fue fatal para mí Si yo te amaba, yo te confié en mi lado débil Y vos lo utilicé, y vos lo utilizas Y vos lo utilizas Es para nada de intimidades Y vos lo utilizas Del arte de los demás Ese detalle, ese maldito detalle, puede perder para mí si yo te manda. Me estás dejando sin defensa, el corazón en orza. Nunca querés lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí si yo te amaba. Antes llegabas a la noche y en ADC se te pasó, ahora dormís con los pies míos y yo me arreglo en el sillón. Ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí si yo te amaba. Ese detalle, ese maldito detalle. Ese maldito detalle, fue fatal para mí si yo te amaba. Ese maldito detalle, fue fatal para mí si yo te amaba. Vamos a hablar de Jorge Chaparro, Eduardo Valenzuela y Pedro Flores. Esta agrupación está conformada por un grupo de amigos, amigos de la vida, que comparten la misma pasión, el amor por la música. Cada uno por su lado pudo tocar en varios escenarios de la localidad y de la provincia, amenizando fiestas populares y familiares. En esta oportunidad nos ofrecen dos interpretaciones preparadas para esta ocasión. Son de Monte Carlo, son músicos populares de nuestra ciudad. Los delitos de los que son los que nos dejo. Aquí nos dejo en tres a las dos. El tiempo de los que nos dejo en tres a las dos. Más, antes dejo en tres a las dos. Los de los que nos dejo en tres a las dos. Los delitos de la ciudad, eran fuentes, los de las dos a las dos. Llanos en tres, eran fuentes, las dos. Para mí, muchas cosas. ¡Veo a mí! P absolute. Gracias por ver el video. 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 Joana Natalí Sánchez. Joana tiene 23 años y vive en el barrio 9 de Julio. Desde los 3 años, el dibujo y la pintura forman parte de su vida y el arte es su mundo. Realizó numerosos cursos, así como también tomó clases durante muchos años para perfeccionarse en este campo artístico. Ya desde pequeña quería ser artista. Participó en concursos y exposiciones que enriquecieron sus conocimientos y la ayudaron a crecer como persona. Actualmente reside en la ciudad de Oberá, donde se encuentra cursando la carrera de licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Una vez que obtenga el título de grado, su deseo es continuar perfeccionándose y formándose como creadora en el campo del arte. Música 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 Johnny Isassi Johnny es un entusiasta joven emprendedor de nuestra ciudad. Hoy nos va a contar sobre la actividad que realiza. Sin dudas que Montecarlo cuenta con emprendedores de todo tipo. En Montecarlo, Muestra Centenario, vamos a ir conociendo un poco más acerca de sus trabajos. Hola, me llamo Jonathan Wilfrío Isassi, soy emprendedor del grupo Crearte. Y nada, vine a explicar mi inicio, mi presente y mi futuro. Para empezar, yo soy un productor que empezó hace seis años en lo que es plantas, lo que es orquídeas, lo que son diferentes plantas que fueron sucediendo a mi recorrido. Para empezar, yo no. Para empezar, hace seis años, yo trabajé en el loquillario de Weber, en Loma Alta, que justo ahora está cerrado. Vendía justamente ahí y aprendí muchas cosas con Hernando Arzamendia, que era mi mentor de orquídeas y todo eso. Ahí empecé mis inicios. Un día un turista me dice, ¿por qué no emprendés vos solo? Y ahí justo empezó mi etapa emprendedor. Justamente fui, me encontré yo con un proyecto y que fue justamente las plantas. Entonces fui, busqué asesoramiento. Justamente estaba Doris, que me asesoró, me dio talleres y todo eso. La verdad, súper agradecido con ella. Mis inicios fueron de la lucha de abajo, por supuesto, aún no sabiendo nada de plantas. Cuando empecé tenía 30 plantas, que 28 eran de mi mamá, dos eran míos. Y la verdad que la lucha del emprendedor más joven, único hombre en el grupo, más chico de todos, fue difícil. Mi primer puesta a vender fue en la fiesta del ternero, que vendí dos plantas. Y la verdad que fue triste, fue ganas de tirar todo, pero uno sale adelante. Y la verdad que esos inicios fueron un poco lamentables y salí y vendí y nada. Después nada, aprendiendo, capacitándome, formé mi emprendimiento. La verdad que el asesoramiento de Doris y todo eso fue bastante bueno, la verdad. Después nada, me encontraba con un microcrédito que tenía que pagar la cuenta del mes. Entonces dije, ¿qué hago? De vender así en mi casa, complicado. Entonces justamente le encontré a Delia, la coordinadora del grupo Crearte, que me dijo, ¿por qué no te venís a vender? Y ahí era vender plantas, vender chipas, vender pan en un inicio, hace cuatro años más o menos. Bueno, la verdad que me dio una mano grande, me enseñó muchas cosas que yo sé de cómo vender, cómo vender el producto y vender mi imagen. Y ahí nada, empecé a vender en la fiesta de la flor. Y la verdad que siempre fueron diferentes etapas en mi producción. Lo que son medicinales, la verdad, que tuvo bastante éxito con los turistas y todo eso. Después plantina de flores para la gente de Monte Carlo y por ahí siempre fui muy reconocido en lo que son las producciones y la verdad que también una persona que me dio mucho la mano fue Emilio Ritter, que trabajé en el tema educativo en Tarumá, con el taller de florecultura. Ahí aprendí bastante y hoy en día por ahí soy instructor de formación profesional, gracias a ese paso que tuve. Entonces siempre por ahí agradecer a Katia también que me dio un espacio en los talleres municipales y nada, con lo que son los coquedamas y todo eso y con la iglesia bautista, que fue un taller bastante concurrido y todo eso. Y nada, la verdad que mi etapa fueron desde un inicio, desde abajo, la parte de emprendedor, la parte de lo que es el tema de profesor de floricultura hoy recibido de instructor y justamente siempre el tema de aprender y todo eso y seguir capacitándome para seguir enseñando y seguir emprendiendo. Porque siempre lo que las personas jóvenes por ahí tienen que entender es que la idea siempre es tener una meta y por ahí una persona mayor o algo te va a decir que no o algo. Y por ahí quería comentar el nombre de mi vivero, se llama Doña Pérez. Entonces ese nombre lo di porque mi mamá es María Pérez y justamente en vida yo le dije le voy a poner nombre a mi vivero, a tu apellido. Entonces dije vivero Doña Pérez y justamente cuando la tercera fiesta de la flor que participé mi hermana me lleva un cartel que dice vivero Doña Pérez y ahí quedó como nombre. Por ahí mucha gente que me para, me pregunta por qué Doña Pérez, por qué esto, por qué lo otro. Y la verdad siempre agradecido a mis familiares, principalmente a mi papá, porque cuando murió mi mamá dije ¿qué hago acá? Y fue un mentor y una ayuda bastante grande. Igualmente Daniela, la pareja de él ahora, que siempre me ayuda y todos mis familiares, a mi sobrina que también está regando o algo por ahí. Siempre tenemos las discusiones con ella porque ella, los cactus mata a todos. Porque como saben el tema del cactus, poco riego, casi nada. Y si le regaba mucho siempre a la discusión, así que con buena voluntad ellos me ayudan y riegan y están ahí porque yo, además de ser emprendedor, soy instructor y la verdad que por todos lados me llaman y me dicen, me asesora para esto, para lo otro. Y la verdad que a veces no tengo ni tiempo ni para mí. Para vender por ahí tengo lo que son grasas, cactus, lo que son plantas ornamentales, los coquedamas por ahí que fueron un motivo de taller que siempre di. Y lo que son los coquedamas, que son las raíces enrolladas con musgo, que son plantas enrolladas con musgo. Por ahí también lo que tengo mucho son plantines florales. Dependiendo de lo que la gente va pidiendo, voy consiguiendo. Justamente estuve con el tema del delivery de plantas, que fui pionero acá en Monte Carlo. Por ahí muchas personas dicen o no entienden de cómo una persona pide la planta y uno la lleva a la casa. Por ahí es difícil entender o algo y la gente por ahí quiere ir y chusmear por ahí el libero. Pero por ahí el tema de pandemia me ayudó mucho para meter esa cuestión de lo que es delivery de plantas. Bueno, ahí quería por ahí meterlelo en la sala por ahí, agradecer por el tema de la radio y los tips y todo eso, si me pueden seguir. También agradecer justamente a Milcar Verón, que hace más o menos un mes y medio estamos con los temas de los tips y todo eso. La verdad que él vio mi tema de emprendedor y el tema de profesor, así que nada, por ahí me pueden seguir los viernes a las 10 de la mañana en Radio Horizonte. Bueno, también me pueden seguir a través de lo que es la cuenta de Facebook como Johnny Sassy o si no al 3751 52 48 93 o si no siempre estamos los sábados a partir de las 6 de la mañana hasta las 11 en la plaza. Y también decir que estamos vendiendo una rifa para lo que son lonas y techo y todo eso que pueden adquirirla con los feriantes del Grupo Crearte. Monte Carlo, Monte Carlo, me llevo eternamente en mis recuerdos como un pueblo del destino, con más que otros caminos, vuelvo siempre a ser lugar... Mariela Martínez. Monte Carlo cuenta con varios grupos de emprendedores. Uno de los más antiguos es el de Monte Carlo Produce, donde más de 40 personas tienen la posibilidad de mostrar y comercializar sus trabajos. En este grupo de personas se encuentra Mariela Martínez, artista, pintora. Hoy nos va a contar un poco más sobre ella y sobre sus trabajos. Hola, me llamo Mariela Alejandra Martínez, soy de acá de Monte Carlo y estos son mis trabajos. Empecé hace 5 años más o menos a pintar. Me gusta la pintura, empecé con muñequería. Sigo con esto ahora y vivo en el barrio industrial, vendo mis productos en Monte Carlo Produce y por ahí en mi casa para cualquier persona. Y ahora me largué a enseñar a chicos y a algunas personas grandes también. Así que ese es mi proyecto y por ahí siempre voy a la FAM. Representamos a Monte Carlo. De parte de Monte Carlo Produce siempre y muy buen resultado. En el barrio industrial, calle Sebo y Palo Rosa, mi número de teléfono es 3751-6140-54. Como un juego en el destino, con más que ando en los caminos, vuelvo siempre a ser un lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Que no te servirá Dime, para qué quieren los besos que te di Aquellos versos que yo te escribí Fueron palabras sinceras del alma Dime, qué vas a hacer con las horas de ayer Con los abrazos que un día te entregué Si me dijiste que quieres olvidarme Pero si te vas, te llevaste el mío aquí Una vez te iré el momento Que no te servirá Dime, para qué quieren los besos que te di Aquellos versos que yo te escribí Fueron palabras sinceras del alma Dime, qué vas a hacer con las horas de ayer Con los abrazos que un día te entregué Si me dijiste que quieres olvidarme Eh, 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 eh Oh, 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 oh Mua, oh, oh, oh Mua, oh, oh, oh Mua, oh, oh